El Esequibo es Venezuela. Venezolanos, el territorio Esequibo desde 1810 ha pertenecido a Venezuela, ya que Venezuela formaba parte de la colonia española que ejercía soberanía sobre dicho territorio. Y cuando nos formamos como país, Venezuela su territorio estaba y está conformado desde la Guajira hasta el margen del río Esequibo, por lo tanto no hay mucho que discutir con los usurpadores territoriales, que desde 1814 Inglaterra, con triquiñuelas y ansias de robo, fue corriendo los límites del territorio guyanés a los efectos de tratar de quitarnos lo que nos ha pertenecido siempre. Es allí cuando Simón Bolívar levantó la voz y se pronunció en contra del robo que pretendía a la corona inglesa perpetrar. Los ingleses siempre han sido vampiros, succionadores de las vitalidades, riquezas y territorios de muchas naciones alrededor del mundo. Actualmente estamos ante una situación desfavorable y peligrosa, promovida por guyaneses y empresas internacionales que se encuentran extrayendo riquezas bajo la venia de los guyaneses en su territorio y quieren también hacerlo en nuestro territorio nacional, en la zona del Esequibo venezolanísimo. Para ello han aceitado los tentáculos con sus poderosísimos portafolios económicos, haciendo que se pronuncie en la Corte Internacional de Justicia que no tiene jurisdicción en dicha controversia como competentes para buscar un resultado favorable a los guyaneses. Esta controversia está regida por mutuo acuerdo desde el año 1966 con la búsqueda de un acuerdo pacífico y amistoso entre las partes, Guyana y Venezuela. Pero realmente el territorio Esequibo es y siempre será venezolano. Todas las pretensiones primarias de Inglaterra y subsiguientes de la República de Guyana son nulas por estar viciadas fraudulentamente, son irritas y con intenciones de despojo. Los venezolanos todos debemos escudriñar más nuestra historia, leer y dejar los vicios de ignorancia de esta materia. Debemos conocer nuestro territorio, nuestras luchas, nuestros reclamos y fomentar la realidad en esta materia que se resume en que el territorio Esequibo es y será siempre venezolano. Ya basta de dibujar nuestro territorio nacional con rayitas en el Esequibo. Pongámosle los colores de la bandera nacional, difundamos ese Esequibo por todas partes del mundo, en calles, avenidas, plazas, barrios, urbanizaciones, vehículos, en cualquier sitio idóneo, dibujemos, estampemos, tatuemos el Esequibo venezolano. Más nunca le dejemos a los malnacidos políticos esa responsabilidad que es nuestra, es de todos y a esos políticos indolentes, entreguistas, ignorantes y vendepatria exijámosle la acción de reclamo, vigilancia y lucha por el territorio Esequibo y todo el territorio nacional. Digámosle a nuestros niños que el Esequibo es Venezuela. Para siempre enseñémosle a querer a Venezuela completita. No aceptemos mapas sin el Esequibo. Reclamémosle, escrachemos a aquel que quiera usar un mapa para algo público sin el Esequibo. Defendamos noche y día el territorio nacional completito, desde la Guajira hasta el río Esequibo, por donde nace el sol para Venezuela. Nuestra patria, la patria de Bolívar, de nuestros libertadores, de nuestros niños, nuestros ilustres personajes de la historia contemporánea, de la Venezuela grande, victoriosa, aguerrida, triunfante, heroica, bella y prodigiosa. Si realmente eres venezolano, estás obligado por la historia y por tus propias raíces a luchar y defender el Esequibo venezolano. No le dejemos a otros tu derecho, tu deber. En tu casa mandas tú y desaloja a cualquier intruso que quiera mancillar, dañar o robar ese pedacito de territorio que es parte de tu vida y de tu patria querida. Si Bolívar siempre lo hizo, ¿qué esperas tú? ¿O acaso te consideras menos que otro? Un guyanés tiene más poder, más derecho para doblegarte y hacerte obedecer, entregando lo que Dios, la naturaleza y nuestros libertadores te dieron como sublime herencia. Pues alza tu voz y mándalos al carajo, porque lo nuestro no se discute, no se cede a nadie. Y recuerda, el territorio nacional que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela no podrá ser cedido, vendido, enajenado, entregado, arrendado o traspasado a ninguna potencia extranjera por nadie, ya que nadie tiene potestad para ello. Y aquel que lo hiciera estaría viciado de nulidad absoluta. Venezolanos, venezolanas, las actuales sugerencias son para todo aquel que tenga un instrumento de difusión o proyección que plasme el territorio exequivo y el territorio venezolano entero, sin mutilaciones vergonzosas. En franelas, collares, camisas, pantalones, afiches, paredes, avisos y cualquier elemento susceptible de difusión. Las empresas, fabricantes de productos de consumo, deben imprimir en sus empaques el territorio nacional con el exequivo venezolanísimo, con leyendas donde claramente y tajante se diga el exequivo es y será siempre venezolano. Los artistas, pintores, en sus obras deben inclinar su talento a este tema. Los cantantes decirlo en los conciertos, en las obras de teatro, los canales de televisión resaltarlo en sus programaciones, los radiodifusores perifonearlo a cada rato en la parrilla de programación, en tiques de estacionamientos, en facturas de los establecimientos comerciales, a los gaiteros realizar gaitas hablando del tema. A los que les gustan los tatuajes, ahí están las ideas. Ha llegado el momento de atacar agresivamente a este derecho irrenunciable que tenemos toditos los venezolanos de defender lo que unos muy pocos nos quieren arrebatar a la fuerza. Y no se lo vamos a permitir porque si lo quieren a la fuerza, a la fuerza iremos porque la verdad nos asiste. Y sin pelos en la lengua, le digo al mundo, entero, el territorio exequivo es y será siempre venezolano. Para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene rival. Que viva el exequivo, que viva Venezuela completica, sin mutilaciones. Yo soy Iván Quintero, ha sido mi deber y con todo gusto he hecho este video esperando que sea compartido todas las veces posibles en el globo terráqueo. La Venezuela grande te lo exige y nuestros niños te lo agradecerán para siempre. Suscríbete a nuestro canal que vienen más videos sobre este tema y debes ser uno de los primeros en visualizarlos. Gracias. Para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene final. Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad. Para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene rival. Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!